¿Cómo elegir? El primer punto para saber cómo elegir tu framework JavaScript para tus proyectos es el siguiente. Habíamos visto la clase anterior que TypeScript es un pseudolenguaje para poder utilizar todos los conocimientos y conceptos que nosotros teníamos en lenguajes como Java o similares, pero en JavaScript. Entonces, ese es el primero de estos tres logos, TypeScript. El segundo es JSX y JSX no es más que esta sintaxis creada por Facebook para escribir nuestro JavaScript incrustado en nuestro HTML y de esa manera generar los componentes reutilizables. En tercer lugar, está JavaScript tal cual, JavaScript planito, JavaScript como lo conocemos en los últimos estándares según la especificación ECMAScript. Ahora, si tú quieres aprovechar al máximo los conocimientos que tuvieras de TypeScript, te aconsejo 100% que utilices Angular. ¿Por qué? Porque Angular fue concebido sobre TypeScript. Es decir, que toda la ideología del desarrollo Angular está orientado sí o sí a utilizar TypeScript. Por ende, estamos hablando de que TypeScript es la mejor opción con Angular y Angular es la mejor opción si sabes TypeScript. Es de ida y vuelta. Ok, en el segundo punto vemos JSX. De la misma manera, ya que JSX fue concebido por Facebook, que también fue creador de React, te aconsejo que si te has familiarizado con JSX, utilices React. Ok, entonces TypeScript para Angular, JSX para React y por última te aconsejo totalmente que si tú recién estás entrando al mundo de los frameworks JavaScript, pero ya has conocido JavaScript como tal. Por ejemplo, si en nuestros cursos gratuitos tú has visto el curso JavaScript desde cero y has ahondado un poco más sobre esos conocimientos y estás buscando tu primer framework solo para entender la ideología y la filosofía de cómo es trabajar con un framework o con una librería, sí te aconsejo que comiences con Vue. Ok, entonces, esos serían los tres caminos generales básicos para el desarrollo en cada uno de esos frameworks. Ahora, presten atención a lo siguiente. Así como acabo de mencionar que si vas a utilizar TypeScript, debes utilizar Angular, resulta que para cada una de estas soluciones existen también proyectos que utilizan los otros dos. ¿A qué me refiero? Tú vas a encontrar proyectos Angular, Angular, es más, vas a poder descargarte versiones, por así decirlo, de Angular modificadas o adaptadas, ya sea de manera oficial o no oficial. Con oficial o no oficial me refiero a los creadores, si es que es un proyecto oficial de ellos o es un proyecto de un tercero, sería no oficial. Tú vas a encontrar, por ejemplo, para Angular, proyectos. Obviamente, el oficial con TypeScript y también vas a encontrar otros con JSX y otros con JavaScript. Muchos mencionan JavaScript como Vanilla.js, pero la verdad que es un poco redundante. Al decir obviamente Vanilla.js estamos diciendo JavaScript puro, al decir JavaScript estamos diciendo JavaScript. Es un poco redundante. Bien, de la misma manera vas a encontrar proyectos en React que utilizan TypeScript, te permiten utilizar TypeScript para tus proyectos React y también obviamente puedes utilizar React en tus proyectos JavaScript así planos. Puedes integrar la librería de React y ya directamente empiezas a utilizarla. Otra vez, de la misma manera con Vue, vas a encontrar proyectos Vue, el oficial que está con JavaScript, orientado a JavaScript puro. Y también vas a poder utilizar, encontrar proyectos que utilizan tanto Vue con TypeScript y Vue con JSX. Es más, en el caso de Vue, estos proyectos sí están en la documentación oficial. Tú vas a encontrar cómo utilizar TypeScript con Vue en la documentación oficial. Pero aún así, la concepción nativa del framework es diferente. Por ende, yo lo dejaría eso para un poco más allá, unos experimentos raros y recién cuando te guste algo puedes ver cómo adaptar a tus proyectos. Pero lo nativo es esto. Angular TypeScript, React JSX y Vue JavaScript. Bien, entonces de esa manera ya sabemos nuestro primer punto general. Vamos a decir que este fue el punto cero, el punto de introducción. Cuando tú estás comenzando un proyecto, ¿qué es lo primero que haces? Lo primero que haces es hacer un listado de requerimientos. No importa si el proyecto es para ti solo, un proyecto personal. No importa si es un proyecto entre un grupo de amigos que solamente lo están haciendo tal vez para experimentar o tal vez con la idea de a futuro crear una startup. No importa si ya conseguiste tu primer cliente y el cliente es pequeño, mediano. No importa cuál sea el tipo de proyecto. Obviamente ni qué hablar de los grandes. Pero lo primero que siempre tienes que hacer es escribir los requerimientos del proyecto. Nunca lo olvides. Por más que el proyecto sea lo más pequeñito posible, escribe, aunque en una hoja de papel, en un blog de notas, ¿qué quieres que haga tu proyecto? ¿Cuáles son los requerimientos de ese proyecto? Bien, entonces a la hora de hablar de los requerimientos, en este caso vamos a hablar de los requerimientos orientados a estos frameworks. No vamos a hablar de los requerimientos extras que conlleva el proyecto porque no nos interesa en este workshop. Bien, entonces vamos a nombrar manejo de datos, manejo de las vistas, rutas, real time, consumo de APIs y web components. Ok, resulta que si tú has listado los requerimientos de tu proyecto, yo en este caso directamente te voy a aconsejar un framework para cada uno de estos y vamos a ir revisando el por qué. Mira, si tu proyecto se va a orientar al manejo de muchos datos, al manejo tanto de APIs o puede ser incluso orientado a otras tecnologías como ser, qué sé yo, Big Data, Machine Learning y todo lo que conlleva el manejo de datos en sí, este yo te aconsejo Angular. ¿Y el por qué? Simple, para no dar muchas vueltas en el asunto. Como habíamos visto en la primera parte, en la anterior clase, Angular maneja el modelo MVC. Entonces esa fue su concepción original, manejar MVC. Por ende, Angular está concebido para nativamente tener eso, tener el modelo de los datos. En cambio, en el caso de React, por ejemplo, React está concebido para manejar las vistas solamente, para imprimir los datos en pantalla y manejar las vistas. Si tú quieres manejar grande información en React, tú vas a tener que aprender un paso más allá, lo que es conocido como almacenamiento en un store de datos. El más común de ellos es Redux, que tanto se puede utilizar con React como con Vue y también hay un proyecto similar para Angular, pero nuevamente Angular ya fue concebido con esa idea. No necesitas aprender una tercera librería como en el caso de React o Vue, que te digo que tendrías que aprender Redux. Ahora, nuevamente no es nada escrito sobre piedra. Si tú quieres aprender Redux y manejar datos de alto movimiento, de alto flujo con React, perfecto. Te aconsejo que aprendas Redux. Pero bueno, vamos al punto de lo que nosotros queremos. Manejo de datos Angular. Manejo de las vistas. Como les decía hace un momento, React fue concebido objetivamente para manejar las vistas. S MVC de Angular, S MVC de Vue, etc. S MV asterisco de otros frameworks. Y cualquiera que ustedes quieran encontrar o puedan encontrar, React no se mete con eso. React se centra en la vista. Por ende, React está mucho más concebido para eso mismo. Entonces, si tú vas a manejar las vistas de tu aplicación, me estoy refiriendo a los renders, a lo que el usuario final tiene, el usuario final ve en tu sitio web o en tu aplicación web. Te aconsejo React.js. Ok, perdón. El tercer punto son las rutas. En este caso de las rutas, igual te aconsejo Vue.js. Porque en el caso de React, por ejemplo, tú no vas a tener una librería ya empaquetada en React para el manejo de las rutas. Y tú vas a tener que utilizar un proyecto tercero otra vez para este fin. En el caso de React es muy famoso React Router. Entonces, te aconsejo que también aprendas React Router en el caso de React. Pero en el caso de Vue ya no vas a necesitar eso. Por ende, para el manejo de rutas, Vue es la mejor opción. En el caso de RealTime, a pesar de que yo te aconsejo que uses cualquiera de los tres, ¿por qué lo puse? Lo puse porque existe una creencia que para el manejo de WebSockets, en este caso, es necesaria. Y esto se lo voy a meter en la gente que todavía está empezando, está iniciándose en este mundo de la programación de JavaScript. Piensan que es necesario para trabajar con RealTime una librería sí o sí enfocada a WebSockets o algo que me ayude con RealTime o que ya me dé empaquetado eso. Eso es mentira. Tú puedes incluso manejar WebSockets RealTime con JavaScript puro, sin ningún framework, JavaScript vanilla, así 0, 0 framework, 0 librerías. Tú puedes utilizar WebSockets. Te aconsejo también el curso de WebSockets. Si no lo viste aún, puedes ir a ver que nosotros lo hicimos con JavaScript puro. Entonces, en este aspecto, no te compliques la vida cualquiera de los tres. Penúltimo punto. Consumo de APIs. En el consumo de APIs directamente para imprimir la data en pantalla, no para manipularla, sino para directamente imprimirla. No como en el punto 1 en el que vas a manejar los datos y hacer muchas cosas con ellas, sino que solamente las vas a imprimir. Te aconsejo tanto React como Vio. Nuevamente, porque están orientados a eso mismo. A ser muy dinámicos, muy sólidos en la impresión de datos. En el caso del punto 1, hay que tomar en cuenta también el manejo de datos hacia el servidor. En el caso de este punto de consumo de APIs, hagamos de cuenta que nos vamos a enfocar más que todo en la impresión de datos y no tanto de enviarle datos a nuestro servidor. Por último, el tema de los Web Components. Sabemos y estamos totalmente conscientes de que el uso de Web Components hoy en día no es ninguna novedad. Pero AngularJS, no Angular el que ahora conocemos, AngularJS fue el que introdujo esta filosofía. Desde su preconcepción con el manejo de directivas, por ejemplo. Y al día de hoy, Angular está creciendo mucho en este aspecto. Por ejemplo, te doy un pequeño spoiler sobre Angular, del conocimiento de Angular. Está ingresando, se está poniendo de moda algo que en Angular lo llamaron los Angular Components. ¿Y a qué nos referimos con los Angular Components? Resulta que si tú escribes tus propios componentes reutilizables dentro de tu proyecto, tanto en React, en Vue como en Angular, los podías, como su nombre dice, reutilizar en cualquier otra parte del proyecto mismo. Pero, si tú querías llevar ese componente a otro proyecto y reutilizarlo en otro proyecto, tú tendrías que reescribir prácticamente tu componente. Ahora, si tu proyecto era Angular y el otro proyecto al que vas a llevar tu componente también es Angular, tal vez sea más fácil, obviamente, pasar de uno a otro. Pero, ¿qué pasa si no? Si tu proyecto es Angular y el otro proyecto es React o simplemente no tiene un framework, etcétera. El concepto de Angular Components te permite generar un componente en tu proyecto Angular con TypeScript, como se debe, y lo puedes exportar de tal manera que ya se convierte en un web componente totalmente JavaScript plano. Vanilla.js y al ser Vanilla.js, al ser plano, tú puedes importarlo en cualquier otro proyecto. Ya sea Vue, ya sea React, ya sea lo que sea, otro Angular, como quieras, un Angular Component puede ser importado donde sea. ¿Ok? Entonces, en ese caso, sí te aconsejo Angular. Me ha gustado mucho ese concepto. Les había mencionado ya hace un par de minutos que puedes tener diferentes tipos de proyectos. El cliente puede que seas tú mismo, ¿no? Obviamente, quizás no sea rentable el proyecto, solamente es una prueba o qué sé yo, pero quizás es un proyecto personal, quizás es una startup, o puedes ya tener un cliente facturado, ya sea un cliente pequeño, potencial o grande. Puede ser cualquiera de los cinco casos. En este aspecto, yo te aconsejo. Si es un proyecto personal, si es un proyecto solo para ti y quieres solamente practicar y qué sé yo, o realmente quieres que salga algo interesante, pero realmente es solo para ti, yo te aconsejo que utilices el que no hayas utilizado, el que no sepas. Si me dices no he utilizado ninguno, perfecto, entonces hasta te puedes poner el reto de implementar la solución en los tres frameworks. Y vas a ver que de una de otra manera sí te va a salir el resultado, pero en el camino tú vas a conocer las ventajas, cualidades, defectos, deficiencias de cada uno de estos frameworks. La segunda posibilidad es que esto sea una startup. Resulta que tú te juntas con unos amigos y dices vamos a hacer una startup, vamos a hacer un producto y lo vamos a comercializar. En este caso puede pasar dos opciones. Yo puse el que ya sabes, pero puede pasar dos cosas. Una, que tú todavía seas estudiante, dependiente tal vez de tus padres, no sé de la realidad que tú tengas. Pero en el caso de que tú no tengas como una prioridad urgente el dinero, yo te aconsejo en ese caso de que el dinero no es prioridad, investigar con tus amigos cuál sería el que se acomoda más a las habilidades de la mayoría de ustedes. Por ejemplo, si son cuatro, digamos, los que van a codear el proyecto y tres de ustedes saben Angular, ya les aconsejo que lo hagan en Angular. ¿Por qué? Porque ese uno que no sabe va a aprender muy rápido, va a aprender en la marcha del proyecto y los otros tres van a enriquecer ese conocimiento. En cambio, si tú necesitas de una vez levantar tal vez dinero, vender tu proyecto y todo, sí ahí te aconsejo que utilices el que por lo menos medianamente todos tienen conocimiento de la herramienta. Que no haya ninguno que diga, no, yo no conozco la herramienta, recién la voy a aprender. No, en ese caso no te des ese lujo, hagan lo que ya todos saben y también preocúpense de que por lo menos uno del equipo domine esa tecnología. Ok, pero ¿qué pasa en el caso de clientes? En el caso de cliente pequeño, si el cliente es muy pequeño y tú, qué sé yo, tal vez es un sitio web casi estático, todavía no tiene mucho movimiento, tampoco el presupuesto es alto. En ese caso, ahí yo puse dependiendo, RECS, bueno, mi abreviación de requisitos y dependiendo los requisitos, yo me pondría un reto. Ahí puse el reto. El reto es importante. Entonces, más o menos un cliente pequeño, yo lo pondría en la misma línea de un proyecto personal. Siempre y cuando obviamente el cliente no te imponga la tecnología. Si te impone la tecnología, no hay donde discutir. Tienes que hacerla con la que el cliente quiere. Pero si tú puedes poner la tecnología, te aconsejo que te retes a ti mismo y la hagas con el framework que tú no conoces hasta el momento, con la librería que tú no conoces y más ahí vayas un paso más allá y digas le voy a poner algo más. Digamos, en el caso de React, no solamente voy a usar React, voy a usar Gatsby, voy a usar Next, qué sé yo. Entonces, ponte ese reto. Si ya sabes, ya conoces los tres, siempre va a haber algo nuevo que salió. Ponte ese reto. No te sientas menos. En el caso del cliente potencial, en este caso yo te aconsejo React o Vue. ¿Por qué? Porque al ser un cliente potencial, estas dos librerías, tanto React como Vue, hoy en día, y lo vamos a ver más adelante, son las que están más, no más usadas, las que están con mayor crecimiento, ¿no? No son las más usadas hoy en día, bueno, en el caso de Vue más que todo, pero en el caso de React y Vue, sí son las que prometen más a lo largo del tiempo. Por ende, si tu cliente va a ser constante y tal vez estás empezando un proyecto semi pequeño, pero ese proyecto va a ir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo con el tiempo, sí te aconsejo React o Vue. Pero, en el caso de que ya fuera un cliente corporativo, grande, con manejo de datos otra vez, con manejo de personal, qué sé yo, y dependiendo del tipo de proyecto que estás haciendo, pero el cliente es un corporativo grande, sí te aconsejo Angular. Ahí no hay duda. Ahí sí te digo Angular es la mejor solución. Y no lo pongo ni siquiera en debate, no te digo en este caso sí, en este caso no. Te digo en clientes corporativos, Angular es la mejor solución. La mayoría del crecimiento de Angular se debe a eso mismo, porque los clientes grandes prefieren Angular. Entonces estamos hablando de proyectos de multinacionales, petroleras, bancos, etc. Entonces ya tienes ahí igual otro punto de vista para tomar en cuenta eso. Obviamente es muy importante el conocimiento de la herramienta, conocer la herramienta. Bueno, creo que lo puse redundante, pero es muy importante el conocimiento de la herramienta. ¿A qué me voy con esto? Dependiendo del tipo de proyecto que tengas, siempre va a haber un punto en el que digas si me puedo dar el lujo de aprender o no me puedo dar el lujo de aprender. ¿A qué me voy con esto? ¡Has hablado! ¿A qué me voy con esto? ¿A qué me voy con esto? Gracias.